La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no descartó que maestros del gremio impidan la aplicación de la prueba en la CEN Michoacán. La base magisterial es la que decidirá y no únicamente el comité seccional, dijo Juan José Ortega, líder estatal de la coordinadora. El dirigente sindical contradijo las cifras de la Secretaría de Educación en Michoacán y aseguró que a este día están adheridos a un paro educativo el 70% de las escuelas de nivel básico. Alcanzamos en algún momento hasta un 80%, habrá que reconocer que ahorita estamos aproximadamente en un 70%. Ortega Madrigal dijo que en la prueba enlace no contribuye en ningún avance a la educación en el Estado. Para nosotros la prueba enlace sigue siendo rechazada por su origen, ella viene de la alianza, ni siquiera viene de la alianza por la calidad de la educación, sino de mucho tiempo atrás. Ha habido varias décadas de la aplicación de la misma y no ha repercutido en ningún avance de carácter pedagógico. Manifestó que habrá consulta con las bases para definir si se permite o no la aplicación de esta prueba, que está previsto que inicie el lunes 3 de junio y concluye el 7 del mismo mes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.